No se está dando línea a nadie para que ocupe el cargo de seccional, por lo contrario la gente del partido decide mediante un voto quien puede ocupar esta responsabilidad, lo mismo se aplicará en las 10 secciones de la cabecera municipal, dijo en entrevista el presidente del PRI en el municipio Rogelio García Villegas al encabezar una reunión con vecinos de la calle Reforma que votan en la sección 2270 donde se eligió a Leobardo Villarepresentante de esta sección electoral. Hoy Marta es 13 de septiembre toca hacer la reestructuración del comité seccional de la 2270 que es propiamente de la calle Reforma y que una reunión bonita de PRIistas en buen ánimo y sobre todo que ha sido para el PRI esta sección un bastión PRIista y en lo cual manifiestan los militantes que van a seguir trabajando por su partido y van a consolidar nuevamente las estructuras aquí en la sección 2270 y bueno en ese sentido vamos a estar trabajando a efecto de poder dar buenos resultados en los próximos procesos electorales del 2012. ¿Hubo preguntas, dudas precisamente sobre estos trabajos que están llevando a cabo? Guillermo, pues las dudas no han salido porque hemos estado organizándonos de buena manera, hemos estado haciendo reuniones preparatorias para llegar a la reunión general en la cual ya se saca al comité seccional y bueno en ese sentido nos han salido muy bien las cosas. ¿Ahorita están trabajando solamente aquí en la cabecera municipal? Sí, propiamente comenzamos con la prioridad uno que es las 10 secciones electorales que están aquí en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana y posteriormente vamos a ir a las comunidades de la parte baja, media y alta de la sierra. ¿En el caso de la elección los mismos ciudadanos lo proponen o directamente ya viene el comité a comentar quién va? No, no, no Guillermo, el comité directivo municipal que presido, que recae en mi persona no trae ninguna línea ni ningún candidato para que se quede en el comité seccional, lo estamos haciendo democráticamente que las bases que nuestros militantes elijan, quiénes son los que van a representar el comité seccional. ¿Se hace libre voto? Claro, así es, o sea, se hace, la militancia elige quiénes son los representantes del comité seccional y en ese sentido, pues las reuniones yo creo que tienen más fortaleza y validez. García Villegas agregó que este trabajo de renovar las secciones se estará haciendo en todo el municipio y habrá quienes repitan, porque así lo pedirá la propia militancia partidista. ¿Por qué estas precisamente son las bases?